¡Cuántas manos han tocado tus manos, las pistas que te han asesinado! ¡Cuántos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarte se han borrado! Las barras mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos, las barras mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos, mi muñequita de jure, de plástico. ¡Sale! ¡Alma! ¡Alma, señores! ¡Vámonos! ¡Sale, sale, sale! ¡Vámonos bailando esa noche! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Y no ver la gente que baila de todo, no solamente los que bailan de un género, en el centro de la pista. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 Por otro tiempo loco se marchó, dejándome un mensaje que recuerdo hoy, los peligrosos y los tracios los dos, difíciles el hermoso, lo mandes en el rodeo. ¡Vamos! 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 Así que hemos hecho el desmadre, no solamente Para hacer sentaditos ¡Vámonos! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Ánimo! ¡Ánimo, señores! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Ánimo, señores! ¡Vámonos! ¡Sale, sale, sale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Vámonos! 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 Los seguidores de bailo y danza son esta ropa que dice... ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a bailar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!